Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena el día de hoy para hablar de todo lo relacionado con la fecha número 2 del Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil. Y es que ha sido una jornada frenética, no solamente para la Liga, sino para todo el fútbol mexicano en cuestión del ámbito femenil. Y de eso y más estaremos hablando a lo largo de este programa. Por ello, hemos invitado de nueva cuenta a grandes amigas, conocedoras y expertas sobre estos temas, a las cuales les agradecemos enormemente que estén de nueva cuenta con nosotros para hablar del fútbol femenil. Saludo primero, con muchísimo gusto, a Ivonne Almaraz. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Juan, Fer, Andrea, buenas noches. Pues nada, contenta de estar una vez más aquí con ustedes. Y además, pues dichosa porque nos tocó en una jornada donde hay mucho para hablar. Efectivamente, para escoger ahora sí, para meter para arriba, dirían por ahí. Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias ya, Betty. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Saben que es un placer estar aquí y pues como dice Ivonne, creo que esta jornada hay mucho de qué hablar porque hubo rompequinielas. Sí, al por mayor. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Saludar a Andrea y Ivonne. Saben que siempre es un placer tenerlas aquí con nosotros. Así es, Juan, ardió Troya también. Muchas noticias, mucho que comentar y pues alguna que otra polémica también. Sin duda alguna. Y bueno, chicas, aprovechando evidentemente que están el día de hoy con nosotros, quisiéramos hablar de un tema antes de entrar de lleno a lo que fue la jornada número dos, que precisamente sucedió hace unas cuantas horas. Y es que ya se anunció la nueva estructura de selecciones mexicanas en el ámbito femenil. Primero que nada, la noticia del despido de uno de los Cuellar, de Christopher. Posteriormente, bueno, ya el nombramiento tanto de Mónica Vergara como que ahora será la encargada del equipo mayor, del primer equipo del femenil. El sub-20 a cargo ahora de Maribel Domínguez y el sub-17 ahora responsabilidad de Ana Galindo. Y vaya, creo que es una buena noticia dentro de lo que cabe. Fue también creo algo sorpresivo. No sé, de igual forma si ustedes ya esperaban precisamente este nombramiento. Personalmente sí fue algo que pues no me esperaba. Y quisiera empezar contigo, Ivón, preguntándote qué te pareció precisamente esta noticia, si te sorprendió y si te agradan las designaciones que se dieron a conocer este día. Pues la verdad, en lo personal no me sorprendió. Creo que la mayoría de los que seguimos como tal del fútbol femenil coincidimos en que ya era algo que se veía venir. Muchos parecía que tampoco veían la hora en la que dijeran, ¿saben qué? Cortamos proceso con Cuellar porque pues nada más se veía fracaso tras fracaso. No podíamos ver algo más allá, el contrario a lo que se venía manejando en las otras categorías, como lo hacía Mónica Vergara y también Ana Galindo con las que tenían respectivamente, ¿no? Entonces, sabiendo que la FIFA ya tiene este panorama, este conocimiento de lo que significa realmente el fútbol femenil, creo que era obvio que iba a llegar, ¿no? Tenían que armar un proyecto grande, bueno y que de verdad apostara a personas, o se inclinara más bien a personas que de verdad apostaran hacia lo que es el fútbol femenil, que supieran y que pudieran ver un proceso. Y esto lo sabemos porque, bueno, repito, viene de FIFA al ver lo que está provocando a nivel mundial el fútbol femenil como tal. Entonces, si ya es orden de más arriba, obvio, pues la federación se tenía que poner las pilas, ¿no? Y a quien hemos visto literal en cada jornada a Mónica Vergara, ¿no? En todos los partidos está analizando, viendo, checando a jugadoras. Entonces, esto no es nuevo y al notarlo, yo sí, o sea, cuando dieron la noticia de Cuellar Bay, dije, es la elegida y no dudo que lo vayan a hacer porque obviamente, pues, tienen que tener aspiraciones y ser ambiciosos en ese proyecto y no podían desperdiciar el talento que tenían ahí adentro, ¿no? Entonces, el asignar a Mónica con la selección mayor, a Ana Galindo con la 17, a Maribel Domínguez con la 20, entonces digo, era lo que faltaba. Las tenías ahí, ahora explota el potencial que traen. De acuerdo. Andrea Sierra, en tu opinión también, ¿qué te parecieron estas decisiones que ocurrieron entre el día de ayer y este día precisamente en donde, pues, si fue como que un sisma, por así decirlo, se va a Christopher Cuellar, llega a Mónica Vergara, lo que acabamos de comentar, y personalmente, ¿cómo tomas esta decisión? Pues la verdad, como dice Ivonne, tal vez no es tan sorprendente. A mí sí me sorprendió, no que eligieran a Mónica, sino que lo hicieran de un día para el otro. Bueno, o sea, no creo que lo vengan haciendo de un día para el otro, sí creo que ya llevan tiempo trabajándolo, porque yo había comentado que en el momento en el que se cancela el Mundial y se recorre, terminaba como ese ciclo para Mónica Vergara. Entonces, lo correcto o lógico para mí era que quitaran a Cuellar, dejaran a Mónica Vergara y fueran como ascendiendo peldaños para que la gente, o sea, para que ya siguieran como ese proceso, ¿no? Entonces, para mí lo correcto fue lo que hizo la selección, ¿no? Me parece correcto. No sabía y no esperaba que fuera a ser así de la nada, porque realmente ni siquiera estuvo sonando. O sea, literal fue un bombazo que nadie esperaba. Entonces, para mí eso fue lo que impactó. Creo que no lo esperábamos. Y como dice Ivonne, ¿no? O sea, que Mónica haya estado yendo a todos los partidos, te habla de que seguramente es un trabajo que ella ya sabía que iba a tener, ¿sabes? O sea, como que ya estaba pensando en que eso iba a pasar. Y la verdad, para mí es una excelente decisión. Pero ojo, puedes tener a Mónica Vergara y si no le das las herramientas para que trabaje, el proyecto va a ser un fracaso. Entonces, pues hay muchas cosas que tiene que cambiar en la federación, pero este cambio me parece que es un buen cambio. De acuerdo. Paso a saludar ahora a Abigail Parra con muchísimo gusto. Y es que se está incorporando a esta transmisión. Abigail, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los que están también aquí presentes. Y gracias y una disculpa. Es que ya sabes, este Cruz Azul no deja en paz. Nada, no te preocupes. Precisamente quisiera preguntarte sobre lo ocurrido entre el día de ayer y hoy respecto a selección mexicana, la destitución de Christopher Cuellar y, bueno, la designación tanto de Mónica Vergara, Maribel Domínguez y Ana Galindo ahora en sus nuevos puestos. ¿Cómo tomas estas decisiones? ¿Qué te parecieron y si crees que son las adecuadas? Claro, sí, la verdad es que yo creo que ha sido lo más acertado por ahí por lo poco que alcancé a escuchar de que ya estaban platicando justamente del tema. Es lo más acertado porque al final es lo único que hay, es lo único que tienes, ¿no? Si como federación no te has aventurado a salir y buscar gente en el extranjero como si otros países, como los casos de Europa, pues al final tenías que voltear a ver lo que tenías aquí en el país. Que, ojo, no es despreciable, no es como conformista. Al contrario, tienes a gente muy capaz y preparada. Y creo que esa fue la apuesta de la Federación Mexicana de Fútbol a nombre, ¿no?, de John DeLuise y de Gerardo Torrado. Yo me quedo con una sensación de, por supuesto, me da gusto. Para mí siento que todavía no era el momento de Mónica Vergara. Para mí siento que todavía teníamos que verla hacer esa transición de la sub-20, que es la categoría que ella tenía mando, hacia la mayor. Porque si hay alguien que conoce justamente esa generación, que es la que va a hacer el cambio, es ella. Y creo que al final de cuentas el hecho de que esté con la mayor va a forzar a que ese cambio sea más rápido. Porque yo espero que Mónica Vergara no me presente las mismas jugadoras que en su momento me presentó Leo Cuellar y que después me presentó Roberto Medina y que después me presentó Christopher Cuellar, ¿no? Espero ya ver nuevas caras y que realmente Mónica se apoye en el proyecto de la Liga MX Femenil. Me hubiera gustado también ver que en este nombramiento de esta estructura ver a una figura de directora deportiva, de dirección de selecciones nacionales femeniles. Sea hombre o sea mujer, yo la verdad es que ustedes lo saben y siempre lo he manifestado aquí en dos lados. El tema de género a mí siempre lo he mantenido a un lado. No por ser femenil, tienen que ser mujeres las que trabajen en femenil. A mí sí me hubiera gustado ver a una figura, porque creo que Gerardo Torrado está abarcando, como dicen por ahí, ¿no? Este, aprietas mucho, abarcas, no, aprietas poco, abarcas mucho, dice el dicho, ¿no? Gerardo Torrado lleva a su mando todo el proceso de selecciones varoniles, llámese la mayor, que bueno, sabemos que es lo más importante en nuestro país, todo el proceso de selecciones varoniles inferiores y además el femenil. A mí sí ya me gustaría ver que la federación dé ese golpe sobre la mesa y que diga, vamos a separar a varoniles de femeniles y vamos a tener un ente, una figura que sea la que se haga cargo exclusivamente de la femenil. Porque así como en varonil tienen a una persona exclusiva que, por ejemplo, analiza a los méxicoamericanos, la femenil también lo necesita. La femenil también necesita que analices a las méxicoamericanas y que no las convoque un Christopher Cuellar o un Leonardo Cuellar por el conocimiento que ellos tienen sobre el fútbol allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí sí me hubiera gustado que el proyecto se presentara más completo. Para mí este proyecto es un 80% y lo cual aplaudo muchísimo el ver a Mónica, el ver a Maribel y a Ana Galindo en sus respectivas categorías. Y al final, bueno, ya está hecho, ¿no? Ahora sí que no podemos tampoco estar exigiendo de ya, ya y mañana y pasado. Ahora me gustaría muchísimo que dejaran trabajar a Mónica en el aspecto de que veamos ya por fin una concentración de la selección mayor porque no hemos tenido absolutamente nada durante toda la pandemia, ni siquiera reuniones virtuales. Y bueno, pues ni cómo pensar en partidos amistosos, ¿no? Y también que las jugadoras entiendan, ¿no? Que ya se viene ese cambio y que ya también dejemos a un lado los egocentrismos y dejamos a un lado las imposiciones de llamados. Que si porque es mi pareja, que si porque es mi amiga, que porque si ella fue mi exnovia, ya. O sea, que se quede a un lado eso y que de verdad se limpien estos vicios y que Mónica Vergara pueda trabajar y pueda hacer esa transición de esta nueva generación, de este cambio generacional porque se te viene ya el proceso mundialista para el 2023, ¿no? Que si no clasificas, si de por sí el pasado fue un fracaso y entendiendo y distorsionando, entendiendo un poco, ¿no? La complejidad, ya para el otro mundial ya tienes casi cinco plazas, ¿no? Si entendemos que hay un medio punto. Entonces no hay manera, no hay pretexto en el que la selección mexicana para el 2023 no la veamos sino el mundial. Sí, claro. Ahora, Fer, te pregunto de igual forma, ¿qué te parecieron estas decisiones? Precisamente si te sorprendió. Retomando un poco de lo que han mencionado las chicas también, ¿para ti ya había terminado el proceso de los Cuellar? ¿Fue Mónica Vergara la mejor opción que tenía precisamente la selección mexicana para poner en el primer equipo, por así llamarle? Bueno, creo que sí sorprende de repente ya ver la noticia de que Christopher Cuellar deja la selección mexicana mayor, femenil. Creo que eso sí nos sorprende a todos, nos cae de golpe. Creo que ya había acabado el ciclo, sí. Definitivamente creo que ese ciclo terminó, no terminó de la mejor manera. Terminó con muchos conflictos, terminó con mucha grilla también, porque esa es la realidad. Y ahora con la designación de Mónica Vergara, creo que es lo más congruente, ¿no? Es lo más congruente y lo más positivo para seguir, o al menos fortalecer esta estructura de selecciones nacionales femeniles, tanto mayor sub-20, sub-17, que se pueda, o yo espero que trabajen a la par para tener un proyecto o generar un proyecto mucho más consolidado, no de visorías, pero sí de inteligencia de jugadoras. También ya qué tanto en este momento te puede aportar la Liga MX Femenil de calidad, de selección nacional, que estén en el proceso, que pasen a selección mayor. Pero también creo que va a ser muy abrupto el cambio, este salto, sí. Pero al final de cuentas, esto es de tiempo, Juan, es de paciencia y es de ver, ¿no? Es de ver cómo se va desarrollando, cómo van reaccionando las jugadoras, porque también en las declaraciones de Mónica Vergara, pues por ahí uno o doce indirectas, ¿no? A algunas jugadoras que posiblemente se puedan o no sentir intocables, que al final de cuentas ya vieron que no lo son y que van a tener que trabajar y demostrar su calidad, ¿no? En todo este nuevo proceso de cara a lo que será la siguiente Copa del Mundo. Claro. Ahora, Ivonne, por ejemplo, con base en lo que acabo de escuchar de lo que me acaban de decir, me da la impresión de que hoy se terminó como un régimen como de oscuridad, como de maldad, de malos resultados y que a partir de ahora todo va a ser luz, es lo que he estado viendo en redes y demás. ¿Es así realmente, Ivonne? Híjoles, ¿quién soy yo para decir sí o no? Pero, no, si fuera por mí diría que sí. Digo, realmente teniendo en cuenta, pues, los resultados. Digo, al final eso es lo que habla por uno, ¿no? Lo que hicieron y lo que no hicieron. Entonces, creo que los números de Christopher Cuellar no son nada gratos. Los de Medina tampoco fueron nada gratos. Entonces, es obvio que la gente empieza a ilusionarse con estos cambios, porque lo decía Abigail, es como empezar de nuevo, ¿no? Es tener un cambio generacional y creo que va a ayudar muchísimo. Entonces, no sé, no puedo decirte sí o no, pero dejemos las expectativas abiertas, teniendo en cuenta también la calidad y lo bien que se ha venido preparando Mónica Vergara. Entonces, por ahí. O sea, no me atrevo a decir sí o no, pero creo que es algo positivo. De acuerdo. Andrea, sí, sí, claro. De hecho, te iba a dar la palabra precisamente y antes de que de igual forma me des tu opinión, preguntarte, entonces, si eran tan malas las cosas, ¿por qué se tardaron tanto en tomar esta decisión? Porque no les importaba. Así de sencillo. Realmente yo creo que lo que importa son las formas. Y yo siempre lo he dicho, si Christopher Cuellar hubiera demostrado un poquito de que le importaba un poco a la selección mexicana o que realmente se notaba que, por ejemplo, yo no recuerdo, no sé ustedes que seguramente han asistido a más estadios que yo, no recuerdo ver a Christopher Cuellar en un partido viendo a sus jugadoras. O sea, no veo ninguna foto, no he visto a alguien que lo haya mencionado y realmente no, yo creo que ese era el problema de Christopher Cuellar, porque a pesar de que nunca se vio una, bueno, jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿sabes? O sea, nunca se vio esa complicidad que puede llegar a tener en ocasiones que dices, bueno, no se vio el resultado, pero se jugó bien o bueno, se intentó, ¿sabes? Con él nunca se intentaba. O sea, siento yo que nunca se vio esa, pues no sé, esas ganas de lucir dentro de la selección. Yo siempre he creído, sin faltar el respeto, que ese puesto lo tiene por su papá. No, y no por eso quiero decir que su trabajo sea malo, capaz en otro equipo lo hace bien, pero para mí el dirigir una selección tienes que tener muchos hitos en tu carrera y para mí lo que Mónica Vergara ha hecho, tal vez no la acredita al 100% para ser la directora de Selección Nacional Mayor, pero tiene más méritos que Christopher Cuellar para ser la directora de la Selección Mayor, en mi opinión. O sea, simplemente por el hecho de haber ganado, estar en el segundo lugar en un submundial, creo que te da más mérito que Christopher Cuellar no darte la clasificación a los olímpicos, en mi opinión. De acuerdo. Bien, y oye, Abigail, de igual forma, retomando más o menos lo que les acabo de preguntar, entonces, ¿todo era culpa del entrenador? Ahorita que ya hay una cabeza nueva, digámoslo así, ¿van a empezar a caminar las cosas? No, en absoluto. Un equipo es 50-50. Un equipo es jugadoras, un equipo es entrenador, ¿no? Al final, como yo te lo comenté en un principio, cuando se va a Cuellar llega Roberto Medina y tampoco hubo cambios, ¿no? De hecho, en el torneo que se hizo se llevó a las mismas jugadoras y después de Centroamericano se lleva a una Cecilia Santiago lesionada, ¿no? Casi, casi su primer partido que tuvo Ceci Santiago fue justamente en este premundial que también pierden el lugar a los Panamericanos. Entonces, y ahí yo, por ejemplo, yo ahí y con el perdón y todo y yo siempre he aplaudido el nivel de las jugadoras y lo que las jugadoras saben, pero ahí yo vi a una Charlene Corral desaparecida, o sea, cómo falló el penal. Y yo siempre lo dije, no puedes perder, no es hacer menos, ojo, no es hacer menos al fútbol centroamericano, pero caray, perder en ese momento contra un Panamá que si estudiaron a ese Panamá era un Panamá sub-20 porque Panamá comenzaba en ese año a hacer su transición generacional y una jugadora de categoría como Charlene Corral, ahí sí yo dije, oye, ya tampoco, ¿no? O sea, también ya qué quieren, ¿no? O sea, también ya las jugadoras también tienen que estar un poquito más apretaditas porque tampoco puedes estar restrayendo técnico tras técnico y estarle responsabilizando la culpa, echándole la culpa al entrenador. Ahora, en el caso de Christopher Cuellar, yo creo que el error de Christopher Cuellar es, en primera instancia, pues su relación, ¿no? O sea, jamás, jamás va a poder desprenderse de lo que significa el ser hijo de Leonardo Cuellar. Y desgraciadamente en lo malo, ¿no? Porque hoy, hoy en día se habla de todo lo malo de Leo y yo no digo que el señor se haya equivocado. Al final de cuentas, los ciclos se agotan y la gente se cansa. Pero también hay que aplaudirle lo que en su momento hizo Leonardo Cuellar. Desgraciadamente, Christopher carga con lo malo, no carga con lo bueno. Y además, a mí, siento que esa presión generada sobre Christopher hizo que se acelerara más su proceso. Yo también, cuando le dan la selección mayor, a mí tampoco se me hizo más adecuado de darle la selección mayor a Christopher Cuellar. Sea por el motivo que sea, si por su papá lo ayuda, lo que podamos manejar y decir, al final, para mí tampoco era el tiempo de una persona como Christopher Cuellar el asumir la dirección técnica de una selección mayor. Pero, ¿qué pasa? Se van a los Juegos Panamericanos y vemos exactamente lo mismo. Las mismas jugadoras. Yo de verdad nunca voy a olvidar los partidos porque tuve la fortuna de estar ahí, de ver, porque esas imágenes no se ven en televisión, ¿no? En televisión vemos las jugadas, hacia donde va la pelota, pero mientras en el medio campo se estaban peleando la pelota las jugadoras, veías en el fondo a una Kenti Robles peleándose con Bianca Sierra. Llamándose la atención, teníamos la fortuna de estar en un estadio casi vacío porque lamentablemente en Lima los partidos de la femenil eran complicados de tener gente más allá del tema, ¿no? De que la femenil pudiera ser o no sea atractiva. Me acuerdo que donde jugaban eran lejísimos y además eran un barrio horrible de Lima y hacía un frío horrible y siempre se atravesaban con horarios de competencias de finales hacia medallas, ¿no? Entonces era un poquito a veces complicado el poder estar ahí. Pero, o sea, caray, el ver, el escuchar porque podíamos escuchar a una Kenti, yo no puedo olvidar que le dijo a Bianca ¡Ya joder! Porque de verdad Bianca estaba en otro mundo. Bianca yo no sé dónde estaba, yo no sé en dónde está, qué hace, qué piensa cuando está en la cancha con selección mexicana y ahí de verdad Kenti la jaloneaba y la jalaba y le decía pelota que se le iba, pelota que Kenti le reclamaba. Entonces volvemos a lo mismo, yo si veo a Mónica este avance y la aplaudo y como dice Ivonne, tampoco somos quien para decir ¡Uy! Ya una nueva era de luz y de buenos resultados, debemos ser campeonas del mundo. No, porque es un proceso de crecimiento. Hoy por hoy la tarea y la principal obligación de Mónica Vergara es asistir al mundial. Eso es, díganme lo que me digan, esa es su tarea, esa es su labor y tiene las cosas no fáciles porque nada es fácil en esta vida, pero sí las tiene más digeribles por el tema de que se ampliaron las plazas y por el tema de que si ella hace esta transición del cambio generacional de la Sud-20 a la mayor le puede venir bastante bien a Mónica y como lo dije en un principio, ya dejar de imponerse jugadoras y dejar de imponerse llamados por relaciones sentimentales que puedan tener entre las jugadoras. Ahora, Christopher Cuellar pues ni modo, vas a cargar con esa cruz siempre, ojalá, a mí me encantaría verlo en un club de la Liga MX femenil, verlo crecer más, verlo desarrollarse más, porque a mí sí me consta y yo eso sí lo puedo decir, yo a Christopher Cuellar yo lo he visto estudiando, yo lo he visto ahora a contexto de la pandemia lo he visto en varios ciclos que luego hace la FIFA, me ha tocado verlo, digo, Andrea mencionaba que ya ha ido a pocos estadios pero yo Andrea de verdad y yo creo que Ivonne tampoco me lo puede negar si se le ha visto a Christopher en los estadios también analizando a las jugadoras al final tienen que estar ahí porque si hay algo que tiene esta Liga MX femenil es que sus partidos como puede tener a una jovencita de 16, 17 años como puede tener a la jugadora más experimentada o más grande de la Liga MX femenil y por ende pues los entrenadores tanto llámese sub 15, sub 17, sub 20 y la mayor tienen que estar ahí en los partidos de la Liga MX femenil porque no solamente Mónica lo hace, también en su momento lo ha hecho la misma Maribel, también yo he visto a Ana Valindo, al mismo Christopher Cuellar, de hecho Christopher iba más a los partidos de la América por ejemplo y evidentemente a veces llevaba a su niña y la niña con el poquito y feliz de parte, entonces no es tanto el partir y decir ya salimos del túnel porque este túnel oscuro fue proporcionado y fue realizado tanto en complicidad por Federación Mexicana de Fútbol por la poca importancia que se le ha dado al fútbol femenil por los cuerpos técnicos y por las jugadoras, no hay que dejar tampoco de lado a las jugadoras, yo les aplaudo y les reconozco todo lo que han hecho y todo lo que han luchado pero al final las que están en la cancha son ellas, las que cobran un penal y las que atajan un penal son ellas, entonces yo sí soy más de esa idea de compartir un poquito más responsabilidades y bueno, vamos a ver, digo, yo vi por ahí en Twitter que decían se acabó la era de los Cuellar pero las tres mujeres vienen de ser apoyadas por Leonardo Cuellar, las tres mujeres, Ana Galindo salió del equipo de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México creyendo junto con otras jugadoras como la misma Betsy Cuevas o Ana López creyendo que Pumas las iba a adoptar como su equipo en la Liga MX Femenil cuando se conforma la Liga MX Femenil y no es así, Pumas ni siquiera las volvió a ver y de hecho hay un texto muy, muy, muy bueno en la Gaceta de la UNAM en donde ganan de hecho creo que el último campeonato a nivel en universidad en donde jugaron ellas, jugó la misma Ana Galindo ¿no? ¿y qué pasa? Leo Cuellar arropa a Betsy, a Ana Galindo a esta Ana también Ana Lozada se me fue su nombre de hecho de ahí mismo también llegó a jugar la que hoy es árbitro está Katy entonces tiene ese apoyo y ese impulso por parte de Leonardo Cuellar pero ojo no le deben lo que son hoy por hoy a Leonardo Cuellar eso sí, definitivamente cada una ha ido preparándose y ha ido teniendo sus experiencias por los logros y los méritos que han conseguido en lo que han hecho Sí, de acuerdo ahora Fer ya de igual forma para redondear este tema digámoslo así creo que también una de las ventajas que va a tener Mónica Vergara y no sé si concordes conmigo es que creo que dentro de lo que cabe no va a tener tanta presión o al menos en este arranque de proceso ¿no? Sí, puede descansar un poco más también por las circunstancias en las que nos encontramos todavía con la pandemia ya Mónica Vergara presentará mucho más a detalle su proyecto lo que busca le va a pedir a Federación y a la Dirección de Selecciones Nacionales pues tiempo espacios manera de empezar a trabajar con las jugadoras pero al final de cuentas pues ya al momento en el que se regrese a la cancha ahí es donde verdaderamente se va a poder evaluar o se va a poder juzgar el trabajo previo que estará realizando pero por el momento pues la crítica es favorable Juan entonces pues desde ahí puede empezar mucho más tranquila Claro y bueno pues ya más adelante evidentemente le estaremos dando seguimiento tanto a Mónica Vergara como a Maribel y demás compañía para ver cómo van sus procesos de igual forma les deseamos el mejor de los éxitos no sólo por ellas evidentemente sino por el bien del fútbol femenil en México y ahora sí rápidamente chicas vamos con la fecha número dos porque también hubo mucho que comentar y quisiera comenzar Ivonne contigo la victoria la sorpresiva victoria de las rojinegras del Atlas 2x1 sobre Tigres el Atlas le gana a un equipo que la temporada pasada en fase regular solamente perdió un partido que son las actuales campeonas y hoy por hoy el conjunto rojinegro con una Alison González que anda en modo Dios pues le termina pegando a las campeonas sí o sea totalmente fue un partidazo ahí sí coincidió no creo que fuera sorpresivo porque vamos creo que el nivel de Atlas ha ido de menos a más y cada torneo se nota ¿no? le ha faltado ese ese extra pero ahí está entonces creo que era obvio era evidente que o igualaban o ganaba Atlas ¿por qué? porque independientemente del equipo y de la plantilla que tiene Tigres justamente tocaste el tema a la pieza fundamental de Atlas en estos momentos que sale San González entonces creo que traía por ahí una espinita clavada con todo lo que sucedió el torneo anterior y tenía que desquitarse ¿no? tenía que desquitarse de alguna manera el equipo en general también traía esa hambre digo me encanta que ahorita están o sea repito cada torneo vemos a Atlas mejor que el anterior entonces pese a que van dos partidos siento que hay un detalle más afinado que el semestre pasado entonces eso me gusta mucho y y hay hay este cosillas todavía trabajar pero no no me parece sorpresivo pese a que Tigres son las actuales campeonas y aunque tengan dos equipos el titular y la banca me parece de verdad maravilloso lo que hizo Atlas claro vaya no sé si coinciden también chicas en que no fue sorpresivo personalmente si no me lo esperaba pero vaya también en otro duelo Andrea este rayadas de Monterrey segunda goleada consecutiva 10 goles a favor 0 en contra hasta el momento son tus rayadas Andrea por Dios es de lo mejor ahorita de la liga MX femenil como ves a las subcampeonas de la liga MX femenil mira yo voy a decir en este momento voy a opinar un poco como aficionada este no me sirve que metan 275 goles y van a perder la final no o sea realmente se va a escuchar mal pero los equipos con los que se han enfrentado en las estas dos jornadas creo que no se puede hacer un parámetro de lo que va a ser rayadas cuando se enfrenta a un Ecaxa y no me acuerdo contra quien se enfrentó la primera jornada pero también San Luis San Luis entonces creo que sería muy apresurado que yo ahorita te dijera si final Regia otra vez sabes porque creo que hay muchos equipos que este torneo pueden dar la sorpresa si me encantaría ver a rayadas en una final no te voy a decir que no pero rayadas siempre es lo mismo todos los torneos por lo general es el equipo que más goles mete y al final termina siendo exactamente lo mismo entonces pian pianito obviamente se ven bien se ven creo que se ven bien físicamente y me encanta que ya le estén dando más oportunidad a Ailín Avilés creo que lo merece y creo que ella va a ser pieza fundamental para Tito Becerra esta temporada Andrea ¿por qué no te convence Becerra? Ay es que yo creo que tengo ahí un algo con él no sé pero me molesta mucho que en ocasiones digo yo como aficionada lo veo y hay veces que me pregunto ¿qué vemos nosotros que el entrenador técnico no lo ve? ellos están con ellas toda la semana entonces seguramente ven más cosas que nosotros como aficionados no vemos pero ahí siento que tienes un equipo con demasiado talento como para que juegues de la manera en la que juegan en ocasiones a rayadas entonces hay veces que siento que se pueden explotar más a las jugadoras que tienen más habilidades y se ven como un poco detenidas para no hacer eso creo que hace los cambios muy tarde tiene una de Amile Franco que cuando entra te cambia el juego lo vimos en la final y le da 10 minutos para jugar es como perdón vato estamos o sea estás perdiendo tienes que hacer algo para conseguir esa victoria ¿no? entonces hay ocasiones en las que Tito de Serra siento que se tarda mucho en hacer cambios o no hace los cambios adecuados pero digo yo lo digo como aficionada seguramente si yo fuera directora técnica haría exactamente lo mismo que hace él pero pues no lo sé de acuerdo Abigail precisamente retomando este partido segunda derrota de Necaxa y bueno ya se fue Fabiola Vargas primera cesada del certamen no sé si de igual forma se tardaron o fue precipitada esta esta decisión y aprovechando igual que te doy la palabra también Cruz Azul ya también invicto al menos en este arranque del del Guardianes 20-21 empata con el León uno por uno claro sí la verdad es que con el tema de Fabiola Vargas creo que ya se habían tardado volvemos a lo mismo también aquí el mal proyecto que le ha dado Necaxa a Necaxa femenil es culpa de todos es culpa aquí sí para que vean aquí sí veo un poquito más de víctimas a las jugadoras porque cada torneo son 10 11 nuevas jugadoras van y vienen vienen bien jovencitas o vienen ya algunas más 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 de edad pero aquí la directiva sí nos está dando a entender que si por Necaxa fuera y por si San Román fuera Necaxa ni siquiera le apostaría al femenil aquí sí estamos viendo esta situación de que es una obligación ejecutada mal y de malas porque también hay muchos equipos no podemos decir que todos los equipos están fascinados con femenil evidentemente es complejo por los gastos generados pero al final hay que saber hacer bien las cosas o mínimo hay que saber bien aparentar las cosas y si es algo que no ha hecho Necaxa en todos estos años de la Liga MX femenil es aparentar que no les interesa que no les importa y que Necaxa está ahí yo siempre tenía esta discusión con Fabiola Vargas de que ella me decía que Necaxa estaba para formar jugadoras yo no sé si Necaxa tenga la base en selección sub 15 o sub 17 o sub 20 o en la mayor porque yo no le veo jugadoras formativas jugadoras que tú digas o en Monterrey esta jugadora viene de Necaxa o en Tigres esta jugadora viene de Necaxa creo que la jugadora que yo más o menos he visto que podemos achacarle a Necaxa es Brenda la que está en Cruz Azul y que ahora está con Atlético de San Luis la defensa central creo que es la única a mi parecer entonces yo sí creo que ya se habían tardado demasiado perdón demasiado yo por ahí de hecho platiqué con gente del cuerpo técnico del profe Cebada y ellos me platicaban que torneo tras torneo ellos iban y ofrecían pues su proyecto sus servicios porque también Cebada creo que es una figura que la liga MX femenil está perdiendo que era el entrenador de Lobas de Lobas Guap y ellos nos decían es que no o sea ellos dicen que van fe ciega con Fabiola Vargas lamentable la situación en la que se da porque estaba yo viendo sus números y todo su su recorrido que tuvo con con Necaxa que fueron cinco torneos apenas tuvo ocho partidos ganados es una cifra que la verdad no hay manera en la que pueda sustentar un proyecto así pero bueno ya cada quien sabrá quién qué culpas se reparten qué culpas adjudican en la directiva la misma Fabiola Vargas porque yo también creo que Fabiola Vargas debió de haber dicho en un momento oye ya está aquí no me están apoyando no recibo nada no recibo jugadoras no recibo ni boletos de avión para viajar a los partidos saben que amo mucho fútbol femenil pero pues mi dignidad está primero y primero va mi dignidad y saben que hasta aquí pero bueno al parecer Fabiola pues igual tendrá un pensamiento diferente al que yo tengo entonces yo creo que se me ha tardado y con Cruz Azul pues fíjate que justamente en estos días tuvimos una plática con el profe Beto y yo estoy encantada y espero que con el profe Beto este Cruz Azul por fin ya logre lo que necesita que es esta clasificación porque creo que no que también han tenido este crecimiento de tener jugadoras un poquito más trabajadas un poquito más experimentadas el mismo Beto Pérez lo dice que él tiene jugadoras en diferentes niveles tiene por ahí a dos chicas que trajo divisorías tiene a chicas que ya más o menos tienen este juego en la liga MX femenil entonces no me gustó tanto el empate de León porque yo la verdad a León le veo también muy poco sinceramente no por la entrenadora en lo absoluto sino más bien porque siento que no la están reforzando bien al conjunto de la fiera sobre todo en el tema del medio campo hacia atrás pero sí creo que era más merecido el triunfo de Cruz Azul pero bueno pues al final terminaron en un empate puede presumir ahorita la máquina que está invicta y que al final pues su proyecto está creciendo y creo que si me gustaría mucho ver que Beto Pérez haga muy buenas cosas porque como entrenador lo ha hecho lo hizo con la sub-20 de Cruz Azul en esa época de Pedro Caixinha en el 2018 cuando los lleva por una semifinal y también en su momento lo estaba haciendo ya con Cruz Azul Hidalgo ojalá lo dejen trabajar porque si hay algo que tiene Cruz Azul es que sí ha dejado trabajar a sus técnicos en femeniles ¿no? cosa distinta en varonil pero es otro tema pero ojalá ojalá que a Beto Pérez también le den este tiempo y pues nos pueda también demostrar ese crecimiento en Cruz Azul claro Fer ganó la América dos por uno a Juárez primeros tres puntos en Cuapa así es Juan definitivamente es un triunfo muy bastante arañado por parte del conjunto de Leonardo Cuellar América no juega bien al fútbol esa también es una realidad no juega nada bien saca el triunfo porque individualmente encontró mejor calidad que Juárez pero Juárez por momentos se vio mucho mejor que América este equipo Juan ha ido de más a menos creo que el clímax el clímax lo encuentra cuando gana el título todavía por momentos inclusive llega a jugar mejor pero se ha venido abajo Leo Cuellar no ha encontrado una alineación en específica en esta jornada 2 hace muchas modificaciones respecto a la jornada 1 incluyendo ya algunas de las refuerzas como esta Fer Piña pero yo creo que América lo que o sea necesita trabajar más en lo físico para empezar también el tema de COVID ha afectado a muchas jugadoras que no se encuentran en su mejor momento y aunque ellas mismas digan que están bien publiquen que se encuentran en forma no es lo mismo estar en forma en cuanto en la parte estética que en cuanto en la parte de condicionamiento físico para rendir los 90 minutos creo que hay todavía falta trabajar mucho creo que de cierta manera América se encuentra en un embudo en un embudo en el que no encuentra ideas no encuentra nuevos funcionamientos Daniel Espinosa pues es la única que te encuentran las variantes es la jugadora más talentosa de América es la máxima goleadora lo es pero también requiere ayuda o sea Daniel Espinosa no puede estar peleándose todo el tiempo con la defensiva central porque ni tiene características para fungir como un como centro delantera como para estar compitiendo todo ese momento la lesión de Renata Macharelli obviamente pues pesa en el equipo porque se había consolidado en la titularidad porque daba mucho más confianza todavía se tiene que acoplar la defensiva central Janely Farías todavía tiene que encontrar a su pareja que bueno ya todos sabemos quién va a ser pero bueno en este sentido América necesita mejorar Juan necesita mejorar porque si no la presión va a caer va a caer va a caer hasta que en el momento se les cumpla este hashtag aunque no es decisión de la afición del público pero bueno al final de cuentas eso también eso puede pesar tal vez no en la parte laboral pero sí en la parte un poco más de crítica personal claro oye Ivonne este voy contigo para preguntarte qué está pasando en Pachuca porque Toña Isley llegó su segunda derrota consecutiva la primera con Tigres bueno podríamos decir le tocó el equipo campeón Tigres es una máquina a final de cuentas pero ahora les pega a Santos que también hay que decirlo un pequeño paréntesis el día de hoy da a conocer que su estratega Martín Pérez Padrón fallece por cuestiones de COVID una noticia bastante triste y lamentable pero que vaya al final creo que sus jugadoras lo honran con ese triunfo en Pachuca un triunfo valioso para las guerreras a las que no habíamos visto precisamente en el arranque de este Guardianes 2021 también por este tema de COVID-19 pero vaya Ivonne ¿qué está pasando con Toña Isis o Susas? Híjoles la verdad es que sí está bien cañón digo van dos fechas apenas acaba de iniciar el torneo y el primer partido obviamente era evidente que iba a costar iba a calar era como una super prueba teniendo en cuenta que venían pues con con las actuales campeonas ¿no? sinceramente este para que veas sí me pareció sorpresivo el resultado porque yo a Santos no le encuentro pies ni cabeza o sea en Santos no veo nada y desafortunadamente ha sido de los equipos más afectados por la pandemia entonces digo aplazan juegos en el entrenamiento ha sido muy difícil y tengo que hacer este paréntesis hablando de Santos porque creo que sí les va a costar más ahorita que pues desafortunadamente sucedió esto vimos que que la primera pues sí víctima de de COVID en nuestro fútbol fue desafortunadamente el profe Martín y y él lo decía en unas el torneo anterior cuando justamente también tenía muchísimos casos y no podían llegó este punto en el que decía es que es triste porque al final yo no no puedo entrenar con equipo completo entreno con dos mañana le dio COVID a una y así o sea ya no sé ni qué va a pasar también sabiendo que creo que le falta a la directiva prestarle un poquito más de atención al proyecto femenil y ahí justamente la importancia de de ya trabajar su base de fuerzas básicas porque justamente hay equipos que lo tienen y que ya lo vienen armando que más adelante va a ser una un debe de debe ¿no? por por orden de la liga pero digo tendrían que ponerse pilas porque aquí es cuando te te llegó esta prueba y desafortunadamente le pegó muy muy feo a Santos entonces sí me sorprendió el resultado pero también debemos pensar que Toña Is acaba de llegar digo puede tener mucho mucho y y qué enseñar qué aportar qué demostrarnos a todos aquí en el fútbol mexicano pero también ella tiene que adaptarse las jugadoras y ella ¿no? deben de adaptarse a este estilo y me me cuesta todavía trabajo porque o sea Pachuca está padeciendo lo mismo que decía Fer con América ¿no? han ido de más a menos y no está padre creo que por eso ahí sí se pusieron pilas en decir vamos a hacer un cambio y trajeron refuerzos y lo que tú quieras pero siento que todavía falta una jugadora extra un que guíe ¿no? porque independientemente de lo que pueda hacer Toña Is como líder como su técnica como quien tiene la rienda en el vestidor siempre debe de haber una o dos jugadoras que lleven la batuta y puedan justamente hacer este pues este cambio ¿no? o sea entonces yo creo que las chavas todavía les falta están muy desconectadas no se entienden entre sí no sé la idea que trae o la idea que nos quiere presentar Toña Is porque claramente no lo hemos visto no sé si se han dado cuenta en el partido contra Tigres perdón vimos algo muy diferente a lo que se vio contra Santos entonces todavía no entiendo cuál va a ser la idea de Toña Is en este cuadro qué es lo que quiere que veamos qué es lo que quiere hacer con Pachuca pero no dudo de las capacidades también tengamos en cuenta que son dos jornadas y poco a poco ¿no? o sea esto es poco a poco y se tienen que que reflejar ya cuando lleguemos a la jornada 7-8 que digamos oye Toña Is de 7-8 partidos lleva una ganada y un empate entonces ahí sí qué pasó ¿no? De acuerdo de acuerdo vamos a precisamente tenerle paciencia pero sí llamó la atención esta derrota frente a Santos Laguna ahora Andrea otro en otro compromiso las Chivas las Chivas le ganan 2 por 1 al Mazatlán que había arrancado muy bien Guadalajara que se pensaba quizás no iba a andar muy en forma por evidentemente las las ausencias las bajas que tuvo en la pretemporada lleva dos victorias consecutivas ahí está el equipo del Chore Mejía ¿cómo ves al conjunto del rebaño Andrea? pues la verdad es que yo soy creo que de las pocas personas que creen en este en esta Chivas la verdad es que a mí digo sé que tuvieron muchas bajas y aparte fueron nombres demasiado grandes ¿no? o sea fueron nombres que eran muy importantes para Chivas pero se me hace un poco grosero el no saber que también Chivas tiene jugadoras jóvenes que pueden hacer el trabajo sin problemas de lo que hacían las que se fueron obviamente que les va a costar sí pero pues yo creo y siempre he creído que si algo no te está funcionando y ves que hay cierto tipo de personas que están afectando que las cosas no funcionen pues es mejor tenerlas fuera que tenerlas dentro ¿no? entonces yo sí confío en estas Chivas sí creo que va a ser tal vez va a ser un un torneo complicado también creo que es muy corto el tiempo de diciembre enero para rehacer un equipo nuevo entonces sí creo que clasifiquen no creo que vayan a tener así una final o algo así pero también confío en que Nelly Simón va a estar planeando todo para el siguiente torneo ¿no? o sea se desarmaron ahorita pero van a traer bombazos la siguiente temporada por lo mismo porque hay más tiempo de que se vayan a adaptar y todo ese tipo de cosas ¿no? y también mencionar que muchas de las bajas Simón lo había comentado al inicio del año ¿no? que no iban a sacar a ninguna jugadora por tema de COVID y que lo más probable es que la sacaran después entonces también seguramente muchas de esas bajas ya estaban presupuestadas pero pues como fue literal creo que fueron 13 jugadoras o 11 jugadoras literal una alineación completa ¿no? entonces creo que eso fue lo que llamó más la atención y los nombres pero para mí Chivas va a tener un buen torneo o sea sí confío en el proyecto del Chore perdón del Chore Messia de acuerdo Abigail ganaron las Pumas las Pumas llegan a 6 puntos dos victorias consecutivas la semana pasada se imponen a Xolos de Tijuana ahora lo hacen con las Camoteras del Puebla y cómo ves al conjunto universitario de cara a lo que resta de este torneo arrancó bien por lo menos el proyecto de este nuevo torneo para el conjunto auriazul faltaba más Juan faltaba más que las Pumas no van a dar estos resultados ya es que también ya es hora porque volvemos a lo mismo Pumas Femenil tiene esta base ¿no? a diferencia de otros equipos que se desarman sigue manteniendo esta base y si bien Pumas también era de que al principio de la Liga MX Femenil se desechaba a jugadoras como que a lo largo de estos torneos han aprendido ¿no? a que ya nada más son puntuales las que se van y para mí Pumas este 2021 fue de las que mejor mejor se armó Pero si Iliana Dávila está teniendo estos resultados con la alineación que está presentando, tomando en cuenta que no inicia una Dinora Garza o una Lucy Rodríguez, entonces cuando sean titulares, porque deben de ser titulares, o sea, no ya mañana, pero yo creo que ya en la jornada 3, 4, ya debemos de ver a las titulares, a las refuerzos, sobre todo a Dinora, a Lucía y a Campa, que son las que yo creo que ya tienen que estar ahí. Pues tendría que dar aún así mejores resultados, ¿no? La verdad es que es un equipo que yo a veces veo a una Liliana Rodríguez y siempre digo, es que Liliana debe de ser titular. Si hay algo que tiene Pumas es que a veces sus jugadoras son muy intermitentes. Y si hay algo que ha conseguido en este momento, Liliana Rodríguez, por ejemplo, es ser ya un poquito más constante, porque le costó mucho cuando llegó a Pumas. Pero, por ejemplo, yo siento que hay jugadoras como una misma Laura Herrera, como la misma Chavero, que son intermitentes, que te pueden dar un buen partido un fin de semana, pero al otro fin de semana te pueden dar un mal partido. Esas jugadoras son las que creo yo que debes de apretar más, que debes de preparar más, porque lo vimos, los goles fueron de ellas, ¿no? Si no me equivoco, Chavero, Herrera, y el otro fue de Daniela García, que para mí Daniela es también una jugadora que ha crecido bastante en Pumas, pero yo sí creo que ya era momento también de que Pumas comenzara esta inercia y ojalá la pueda mantener Liliana Dávila y ojalá ya nos presente esa alineación con los refuerzos, porque Lucía Rodríguez para mí está desperdiciada en la banca, al igual que Dinora y Campa. Ahora, quizás ahí con Campa puedes hacer esta situación de también tener un revulsivo en tu banca, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta algo, que hay equipos que pueden tener esos revulsivos como las mismas Rayadas, como las mismas Tigres, pero hay equipos que lamentablemente no pueden darse el lujo de tener estos revulsivos, y uno de esos equipos es Pumas, ¿no? Pero yo creo que Pumas sí tiene un equipo sólido y tiene además jugadoras que te pueden estar en la banca y que te pueden representar esos cambios claves cuando estés en un partido en desventaja, ¿no? Pero la verdad es que es grato, es grato ver que Pumas va bien, ojalá que no solamente sean estas dos primeras jornadas y que pues ya también Dávila por ahí haga uso de estas refuerzos, ¿no? Sobre todo en la titularidad y no dándoles ya los últimos minutos, porque bueno, me podrán decir que la adaptación y demás, pero oye, Lucía Rodríguez conoce a Pumas, Campa juega, ha jugado aquí en la Ciudad de México y la cultura para Campa no debe existir en lo absoluto, y en el primer partido yo a Campa la vi perfectamente bien entendidita ahí en el medio campo, y Dinora Garza, pues Dinora Garza tiene una mentalidad en el que creo yo que ya se aprendió el estilo de juego de Liliana Dávila con Pumas, entonces creo yo que ya no debería de haber problemas de adaptación en cuanto a esas tres jugadoras con Pumas, específicamente hablando de ellas tres. Claro, y de hecho van a tener un compromiso importante, la siguiente jornada van contra Rayadas a Monterrey, entonces prueba de alto calibre para las universitarias, veremos cómo les va a ver. Ya uno de los últimos partidos que nos faltaba por comentar, Primera victoria del Querétaro 3x2 sobre Atlético de San Luis, primeros tres puntos para Carla Rossi en este torneo, y qué juegazo, o sea, 3x2, la verdad es que estuvo trepidante ese partido. Sufre mucho Querétaro, Juan, creo que más de lo que debería de sufrir, definitivamente le está costando mucho arrancar los partidos, Atlético de San Luis se va adelante en el marcador, y ese último golazo ya en el minuto 88 más o menos, pues es lo que le da este triunfo agónico, que obviamente es un envío anímico muy importante para el proyecto que tiene Carla Rossi, porque también ella sabe que el equipo no está rindiendo ni está comenzando como debería, no es su primer triunfo, son dos jornadas, Querétaro es un equipo que debe de aspirar a clasificar a Liguilla por lo hecho la temporada pasada, que debe de mostrar mucho mejor cara, no lo está haciendo así, pero al final de cuentas creo que Querétaro sí tiene las variantes y los recursos para poder competir y de buena manera. Si la temporada pasada sí encontró una racha de triunfos, pero también encontró una racha de muchos empates, hay que mencionarlo, entonces Carla Rossi deberá de mantener un equilibrio, principalmente en la parte defensiva, que creo que es en donde más sufre Querétaro, y de ahí en fuera pues ya empezar a sacar los resultados, Juan, como este. O sea, disparo media distancia y aprovechar, porque también es aprovechar la calidad, es aprovechar recursos que tiene el conjunto de Gallos Blancos. Claro, y bueno, el partido que cerró la jornada fue la nueva derrota de Cholos de Tijuana frente a Toluca, en Tijuana siguen arrastrando la cobija y feo, esperamos que mejoren, pero bueno chicas, antes de finalizar, ¿qué les parece si damos pronósticos para la fecha número 3 de este Guardianes 2021? Se vienen compromisos interesantes, y bueno, ya hemos sido testigos que en este torneo de igual forma ha habido sorpresas, veremos si continúan o si de alguna manera regresamos a la normalidad. Ivonne, comienzo contigo con el partido que abre precisamente esta fecha, Pumas contra Rayados de Monterrey. Híjoles, me voy a ir con la vieja confiable, con Rayadas. Todavía no creo que Pumas pueda sacar eso. Ok, Andrea. Sí, me voy a ir por Rayadas, esta vez me voy por Rayadas. Andrea, esta vez no, Andrea, Rayadas de corazón. No, no, la vez pasada en la semifinal dije que era empate, o en los cuartes dije que en Seguro, en Cantera era empate, sí, sí, sí. Pero ahorita sí creo que ganan mis Rayadas. Ok, Abigail. Yo me voy a un empate, un empate porque creo que a Pumas le cuesta un poquito ahí el tema de Cantera, y confiando en que Dávila, pues ahora sí ya probó dos alineaciones, y ya va a lanzar a Dinora Garza y Dinora Garza. ¿De ley del ex? De aquí soy, ¿no? De aquí soy, y ahí va mi gol. Hasta como... Fer. Voy con Rayadas. Te vas a la fácil, qué bárbaro. Siguiente partido tenemos Cruz Azul contra San Luis, Ivón. Cruz Azul, ahí sin duda. Andrea. Yo me voy por empate. Ok. Abigail. Sí, también, Cruz Azul. Fer. Cruz Azul. Muy bien, Fer, sin pensarlo. El torneo de la celeste. Ahora sí, ya les toca, oye. Ya les toca. Ya confío más, Ivón, ya confío más. Ya, oye, confía. Siguiente compromiso, Ivón. Juárez contra Pachuca. Híjoles, ahí voy a aplicar la de Juárez. Le voy a Juárez, con todo el dolor de mi corazón. Ajá. O sea, tercera derrota de Toña Is. Creo que sí. Es que aparte Cristina conoce a Pachuca de pies a cabeza. Exacto. Y además jugó muy bien. Jugaron muy bien ahorita, así que no hay que confiarse con Pachuca. Yo me voy por el empate. Yo creo que Toña Is saca su primer punto contra Juárez. Ok, Abigail. Igual, yo también me voy con el empate. O sea, coincido en que conocen muy bien, se conocen, pero creo que también ya Toña ya necesita un puntito para respirar bien. Fer. Yo voy con Juárez. Creo que demostró tener capacidad bastante para resolver encuentros, como lo hizo contra... Bueno, como lo estaba haciendo contra América. Entonces, igual tú crees tercera derrota de Toña Is. Sí, pero a ver, tampoco hay que alarmarse. O sea... Está empezando. Le vendieron espejitos a Pachuca, según tú. ¿Mande? ¿Le vendieron espejitos a Pachuca? No, no le vendieron espejitos, pero Toña es alguien que trabaja muy diferente a como se trabaja o como venía trabajándose. Muy bien, muy bien. Ivonne, siguiente compromiso. Mazatlán contra el América. Ay, eso sí me duele. Ahí no es posible. No lo sé. No, es que quiero... Mi corazón dice, ponle a la América, pero... Mazatlán está dolido por los ocho goles que le metieron al torneo pasado. Ya sé. Aparte, creo que juega ahorita mejor Mazatlán que la América. Eso sí está muy intenso. Pues, me voy a ir con... No, pues sí, con mi AME, aunque no salga ahí algo. Muy bien, muy bien. Ahí el corazón gana. Andrea. También me voy por el AME. Abigail. Yo por un empate, porque si a las de América se cansan en Cuapa, o en sus... Sí, imagínate. Mazatlán se van a ahogar. No va a haber pulmón ahí para aguantar. Entonces, sí, le voy a un empate. Fer. Voy con América. Eso, mira. No se lo pensó. Va a rozar. Bueno. Toluca contra Querétaro, Ivonne. Yo creo que empate. Andrea. Gana Querétaro de la mano de Carla Rossi. Abigail. Toluca. Fer. Voy con Toluca. De acuerdo. Ivonne. Chivas contra Santos Laguna. Híjoles, Chivas. Andrea. Ay, Dios mío. Me voy por el empate, porque siento que van a salir con todas las ganas de ganar ese partido por... O sea, por... Me enseño. De hecho, el torneo pasado empataron, me parece, también Chivas y Santos. Y era favorito, Guadalajara. Abigail. Chivas. Ok. Yo me voy por el empate. Muy bien. Ivonne. Cholos contra el Atlas. No, hombre. Atlas, obviamente. Hasta por gol. Sí. Unos cinco más ahí. Sí, sí. Atlas, Atlas, Atlas. Abigail. Sí, también Atlas. Fer. Las rojinegras, Juan. ¿Cuál de las dos? Ah, Atlas. Cierto, cierto. Tienes toda la razón. Sí, ¿no? Atlas. Voy con Atlas. Ah, sí. Pues dime. Ivonne, Tigres contra Puebla. No, Tigres, definitivamente. Por dos. Sí, también. Abigail. Igual, Tigres. Fer. Sí, pues sí, voy con Tigres. Voy a buscar a quién se la va a cobrar por lo sucedido en el Atlas. Ahora no te has ido por las débiles, ni mucho menos. Ahora sí fue como que ya quiero ganar, ¿verdad? Sí. Quedan muchas jornadas, Juan. Todavía quedan muchas jornadas. Muy bien. Y cierra la fecha número tres, Ivonne. León contra Necaxa. No, hombre. Es que también no. De ahí ni a quién apoyar, pero pues bueno, vamos a ponerle un empate, ¿no? ¿Habrá nuevo estratega en Aguascalientes, Andrea? No, yo me voy por León. Sí, sí, sí. Por la fácil, realmente. Abigail. También, León. Si Necaxa no tenía idea con Fabiola Vargas, sin entrenador, menos. Y luego, ¿en qué momento lo vas a traer y en qué momento se va a adaptar? Sí, ahorita Necaxa, yo creo que unas cuatro jornaditas va a ser el plan en la mesa. ¿Otra vez? Como siempre lo has sido. Más plan todavía. Más plan, está raro. Fer. Con la fiera, Juan. Juegatela con las centellas. Fíjate que después de lo visto ante Monterrey, aunque Rayada sea un equipo ampliamente superior, o sea, fue muy... No, es que aparte eran errores infantiles. O sea, de verdad. O sea, no hay manera de que pueda suceder eso, ¿no? Entonces, no. Necaxa mal, muy mal. Perfecto. Bueno, chicas, pues de verdad, muchísimas gracias por haber estado esta noche hablando de fútbol femenil con nosotros. Fue una plática bastante agradable, como siempre que están acompañándonos. Y ojalá puedan estar más adelante de nueva cuenta aquí en Pamboleros. Y bueno, Almaraz, de verdad, muchísimas gracias. No, Juan, gracias a ti, Fer, por la invitación. Y pues nada, contenta de saludar a Abigail, a Andrea, y ojalá pronto podamos coincidir. Claro que sí. Andrea Sierra, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes otra vez por invitarme. Un saludo y lo mismo, ¿no? Espero algún día podamos coincidir en persona ya sin pandemia. Gracias pronto. Abigail, parra, de verdad, muchísimas gracias. No, Juan, gracias a ti, porque eres bien comprensivo conmigo. El último minuto te ando cancelando, pero de verdad es que ahorita estamos full. Estamos ahí. Les hacemos la invitación. En la invitación próximamente vamos a sacar un gran reportaje justamente de fútbol femenino. Queremos que lo puedan leer y va a estar duro el debate con este tema que trae. Muchas gracias y también un saludo a Andrea, Ivonne. Y pues ojalá que ya esta pandemia ya nos deje estar afuera, ¿no? Claro que sí. Luego nos compartes el trabajo para que de igual forma lo podamos compartir con nuestros seguidores. Y Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan. Agradecerle a Ivonne, a Andrea, a Vigay. Siempre es un gusto tenerte aquí de regreso con nosotros. Y pues mucho que comentar, mucho que ver. Y nos estamos escuchando y viendo la siguiente semana. Efectivamente. Muchísimas gracias, chicas. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima.